Cerca de Toledo, en el pueblo de Guadamur, se encuentra uno de los castillos mejor conservados de España. Construido en el siglo XIV por don Pedro López de Ayala, en él se hospedaron Felipe el Hermoso y el emperador Carlos I. Cuenta también la historia que Felipe II pretendió que esta fortaleza sirviese de prisión a la princesa de Éboli, propósito que no consiguió al no consentirlo sus dueños. Desde Felipe II hasta el mismísimo don Quijote, hubieran querido tener a su servicio a Higinio Lorente Sánchez, quien entró a trabajar en el castillo de Guadamur como ayudante de armero cuando sólo tenía 17 años. Hoy, con sus 86, este toledano, a quien ayuda su hijo, continúa esta apreciada pero anónima labor de fabricar armaduras en el más puro estilo artesanal del medievo. Sus trajes de hierro llegan a pesar 30 kilos, con un número de piezas entre 200 y 500, según clases de armaduras. Cualquiera de ellas, completamente terminada, es el resultado de 12 horas diarias de trabajo durante unos 6 meses. Higinio Lorente, chapa de hierro, cuanto más vieja mejor, acero de diferentes gruesos, fragua, yunque, martillo y lima, son los únicos materiales y utensilios que, con fuerza y habilidad, Higinio y su hijo utilizan para hacer estas históricas vestimentas. Pues sí, un servidor es Higinio Lorente, de Guadamur. Siempre me dedicaba a esto. Mi madre tuvo la ocurrencia de ponerme en este oficio, porque estaba viuda, se quedó viuda, no tenía dónde colocarme. Estuve 16 años aprendiendo este oficio con un buen maestro. Y hasta hoy. He hecho muchas armaduras. Habré hecho 200 armaduras, que están repartidas por el mundo. Unas en América, otras en Francia, otras en Italia. Los mejores compradores siempre han sido los americanos. Siempre. No me ha ido mal. Ahora es mi hijo el que trabaja, el que trabaja aquí solo. Yo me vengo a hacerle compañía y confecciona armaduras, como yo siempre las he hecho. Este patrón significa el patrón de una rodillera, que se corta con un buril y después se pasa a la corja, como todos los de la armadura. Esto se refiere a una rodillera. Otra pastora, yate 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 bien El pulimentado consiste, después de fabricadas las piezas, que quedan negras, como es natural, pues hay que limarlas con lijas vastas, lijas más finas, así se consigue el pulimentado. Es muy pesado, pero muy interesante en este arte, el pulimentarlo. No tenemos máquinas para pulimentar, no lo hacen bien las máquinas, hay que hacerlo a mano como lo hacemos nosotros. Mis clientes son de todo el mundo. Porque tengo clientes en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia y en España, desde luego. Todos los clientes se inclinan por la armadura gótica. La armadura gótica, que es la más airosa, la más sabrosa en dibujos y en tipo, del siglo XV. Esos son los más, los que desean más las armaduras de esa época. Luego hay otros que necesitan una armadura de torneo para completar una colección que tienen y se la llevan de torneo. Como hay de todos los tipos, como hago de todos los tipos, pues cada uno elige el tipo que le conviene o necesita. En una pequeña habitación de su casa, cascos, manoplas y armaduras completas se agolpan para ofrecer al visitante un sorprendente e insólito espectáculo. Y Ginio es el único que se dedica a esta artesanal forma de labrar la chapa en España. Su perfección en la forma de realizar estas obras es tal que algunos expertos han llegado a considerar como auténticas antigüedades sus armaduras. Que nada tienen que ver con esas toscas imitaciones que muchos turistas compran en ciertos comercios, como si fueran auténticos restos de la Edad Media. La Edad Media Después de casi 60 años de trabajo, este armero de Guadamur todavía continúa el repujado de las que posiblemente serán las últimas armaduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!